¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y hoy os traigo nueva información sobre Pokémon Sol y Luna. Bien, hoy día, 12 de julio de 2016, se han revelado dos nuevos Pokémon de la región de Alola. Aquí en pantalla podéis ver a Kiteruguma, un Pokémon de tipo normal lucha con habilidad doble. Sus dos habilidades pueden ser Mullido, una habilidad nueva y Zoquete, una habilidad que, como ya sabéis, impide que el Pokémon utilice ciertos objetos que pueda llevar equipados. Y aquí podéis ver en pantalla al otro Pokémon, que es como una mezcla de Pikachu y Wynout, en serio. Pero bueno, Wynout lleva un ojo en la cola, mientras que Mimikyu lleva dos ojos en la barriga. Bueno, este Pikachu de Alola... Bueno, no, el Pikachu de Alola esto de Maru. En fin, la habilidad de este Pokémon tan gracioso es Disfraz. Se dice que este Pokémon puede recurrir a la imitación de otros Pokémon para el combate. Esto me hace pensar que esta habilidad de Disfraz podría parecerse la habilidad de Zorba y Zoroark, que es Ilusión, la cual hace que el Pokémon tome la apariencia del último Pokémon no debilitado de tu equipo hasta que reciba un golpe. Es posible que Disfraz se parezca a Ilusión, pero no sé. Yo no soy nadie para confirmar nada. Ya veremos más adelante si revela más información sobre estos Pokémon y sobre sus habilidades. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que este vídeo os haya gustado y hasta la próxima.